Juanelo Hola bebé, tú eres bien bella Me gustaría llevarte hasta las estrellas Beñado en su rol Tú y yo juntos lo vamos haciendo el amor Tu cuerpo bien sensual Lo que tú y yo tenemos afuera normal Lo que te quiero decir Que te quiero pa' mí Eres hermosa y tan sexy pa' mí Tu cuerpo y suave y lento Eres la mujer la que quiero Te quiero besar, te quiero tocar las estrellas Tu cuerpo y suave y lento Eres la mujer la que quiero Te quiero besar, te quiero tocar las estrellas Bésame tú, bésame así Bésame la boca, quítate la ropa Ahora vamos a hacer el amor Bésame tú, bésame así Quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa Ahora ponte loca, vamos a hacer el amor Tu cuerpo y suave y lento Tu cuerpo y suave y lento La vida sin ti es fatal, la vida sin ti es fatal Pero no pa' ti hay que solo quemar Te quiero amar, te quiero amar Te quiero amar, te quiero abrazar Te quiero tocar, te quiero besar No puedo parar de pensar en la noche junto a mamá Bésame tú, bésame así Bésame la boca, quítate la ropa Ahora vamos a hacer el amor Bésame tú, bésame así Quítate la ropa, ahora ponte loca Vamos a hacer el amor Tú y yo, en la que hemos pensado Juntos los dos, siempre me adoro Nuestro amor nunca muere Porque tenemos a Dios y siempre nos quiere Tú eres la mujer, es la que quiero Eres la cárcel y yo prisionero Bésame tú, bésame así Bésame la boca, quítate la ropa Ahora vamos a hacer el amor Bésame tú, bésame así Quítate la ropa, ahora ponte loca Vamos a hacer el amor Tu cuerpo y suave y lento Eres la mujer, la que quiero Te quiero besar, te quiero tocar Las estrellas Tu cuerpo y suave y lento Eres la mujer, la que quiero Te quiero besar, te quiero tocar Las estrellas Bésame tú, bésame así Bésame la boca, quítate la ropa Ahora vamos a hacer el amor Bésame tú, bésame así Quítate la ropa, ahora ponte loca Vamos a hacer el amor Que yo soy, yo soy Juanelo Yo soy Juanelo Beso de la boca, quítate la ropa Ahora vamos a hacer el amor Ahora vamos a hacer el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor Gracias por ver el amor